Ya viene por aquí una de las tradiciones aquí en Santiago que es el octavo día del taco y pues eso creo que se está reflejando en la cuestión del turismo, en la cuestión de la llegada aquí a Santiago. ¿Qué nos puedes comentar con referencia a eso? Mira, lo que les puedo comentar que es un evento ya se hizo tradicional aquí en Santiago y se hacen estas fechas de Semana Santa para aprovechar que hay mayor influencia de gente, turismo, tanto extranjero como nacional y nos gusta tener eventos, eventos culturales como este del taco para que la gente vea que en Santiago hay eventos culturales y son tradiciones que ya se están haciendo aquí en Santiago. Hoy aquí en Santiago pues vemos que hay bastantes nacimientos. ¿Cómo va eso? ¿Qué nos puede platicar con referencia a eso que veo que está afirmando que son las actas de nacimiento? Son nacimientos, son registros de nacimientos. Este diario tenemos aproximadamente de 10 a 11, 9 nacimientos aquí en Santiago. Tenemos un promedio de aproximadamente de mil nacimientos anuales. Aquí en Santiago cada día la población se está haciendo más grande, tenemos aproximadamente como 50 y tantos mil, unos 54 mil habitantes y esto se está incrementando cada día, cada día. En Santiago es la, en sí es la delegación más grande del municipio, es donde tenemos más, en sí es el segundo lugar en nacimientos después de Manzanillo. Y entonces cada día pues se está haciendo más grande, ya contamos con 52 colonias, como unos 10, 12 fraccionamientos y cada día es más grande Santiago, o sea que Santiago lo que sea que aquí es un pueblo con tradiciones y nos estamos dedicando a los eventos culturales. Muy bien, y en esta cuestión de las tradiciones vemos que Santiago es un punto muy estratégico para el municipio en cuestión turística. ¿Qué nos puede decir con referencia a eso? Bueno, sí es un lugar estratégico para el turismo por sus playas, sobre todo por sus playas que tenemos aquí, playas tranquilas, este, tenemos tanto visitantes como del extranjero como de Canadá porque les gusta el clima, su clima y la gente aquí en Santiago es gente muy buena que recibe al turismo con agrado, que se les trata bien y más que nada yo digo que los visitantes vienen a Santiago porque se les recibe bien y se les trata bien. Muy bien, algo más que quiera decirle a la población aquí a su comunidad. Bueno, a la comunidad de Santiago lo que le quiero decir es que los invito a que vengan al evento cultural que va a haber el Día del Taco que va a ser el día 29 y el 30, que los invitamos a que vengan a festejar y a divertirse un rato ya que va a haber por ahí varios eventos de música, va a haber bandas, va a estar bonito. Los invito a que vengan a partir de las 6 de la tarde en adelante lo que es el día 29 y el 30, que estén presentes.